De ahí vengo yo De ahí vengo yo Donde la gente del campo Te brinda su café prieto Y en las noches el coquí Le da color al silencio De ahí vengo yo, de ahí vengo yo 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 De donde el flambo ya florece Como el color de la aurora Y el sol quemando tu piel Te va diciendo la obra De ahí vengo yo, de ahí vengo yo 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 Puerto Rico es una perla Que un día cayó en la mar Y a la sombra de un palmar Dios le ordenó protegerla Es una delicia verla En cada verso lo mueblo Su bella historia lo quiebro Para que este mundo escuche Que protege en un estuche El espíritu de un pueblo Que protege en un estuche El espíritu de un pueblo Muy bien dicho, nene Se quedó muy bien Ahora me toca a mí Espíritu luchador Orgulloso de su historia Su sacrificio en la gloria Que ha derramado su dolor Sinónimo del amor Y del sentimiento humano En el Caribe antillano Es bello como un clavel Donde se refleja el espíritu barincano Donde se refleja el espíritu barincano Papá, os dejo un manantial de inspiración Escuche, yo quedo, te aprendí Se dibujan en sus huellas Los más hermosos eventos En donde los sentimientos Brillan como las estrellas Sus damas son las doncellas A las que nunca despueblo Razón por la que celebro Con mí que tenga vida Teniendo por prioridad El espíritu de un pueblo Teniendo por prioridad El espíritu de un pueblo Nené, la tradición sigue Con retoño como tú Esto no es que lo acabe Vamos para adelante Manantial de tradiciones De músicos y poetas Y de hermosas truas viejas Cargando de inspiraciones Hoy son estas expresiones Con los dedos de una mano Somos un precioso ramo De sentimiento común Demostrando al mundo Un espíritu morincano Demostrando al mundo Un espíritu morincano Y que se sepa Esta es la fuerza del espíritu De un pueblo Eso es así